Los medios de comunicación y la comunidad lagunera están de luto. El domingo 23 de enero fallecieron dos grandes íconos del periodismo regional, Juan Ceballos Aspe y Raimundo Tuda. Juan Ceballos, nacido en 1957, tenía más de 30 años de experiencia en medios radiofónicos y más de 40 dentro del periodismo. A Juan lo recordará su audiencia porque siempre fungió como puente entre los ciudadanos y las autoridades. La denuncia ciudadana fue el eje de su carrera como periodista, aunque también hacía análisis, entrevista, escribía columnas y era fanático empedernido de la música y la literatura. A Juan Ceballos Aspe le sobreviven su esposa, Marta Amaya, y sus hijos, Juan Pablo y Loreley. Asimismo, en pleno crecimiento dejó su proyecto 521 Ánimo, una plataforma digital que fundó tras su retiro de los medios tradicionales. Allí continuó dando voz a los ciudadanos para que las autoridades resolvieran los problemas diarios que sufren en la región. Raimundo Tuda, por su parte, fue un reconocido productor independiente de televisión. Desde su agencia trabajó campañas publicitarias para campañas políticas, gobiernos municipales, estatales y estrategias de comunicación. Raimundo también fue un personaje muy respetado por el medio lagunero y falleció de manera intempestiva el pasado domingo de un infarto. A las familias de Ceballos Aspe y Tuda y a todos sus amigos y a la comunidad de los medios de comunicación laguneros, nuestras más sinceras condolencias.